Vendió toneladas de discos, claro que han sido más los que le han pirateado. Si las casas disqueras hubieran sido honradas con él, hubiera sido millonario. Comentaba alguna vez Alberto Burgos, especialista en música parrandera y huasca. Pero ¿a qué se debe que traigamos al tablero estas apreciaciones? La respuesta es bastante sencilla, pero importante. Ya que trataremos un poco acerca de la historia de uno de los referentes de la música parrandera. Desde décadas pasadas de mediados de siglo, el rey de la parranda, el arriero mayor, Octavio Mesa Gómez. Octavio Mesa, a pesar de la situación bastante modesta en que partió de este mundo en el año de 2007, era considerado como uno de los autores más prolíficos de la música parrandera, con más de 2.000 canciones compuestas en sus 50 años de carrera artística. El maestro Octavio Mesa llegaría a este mundo por allá en el año de 1933, en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia. Y desde niño se mostró un fiel amante de la música y con gran talento para cantar. De ahí que no habría cumplido los 10 años de edad, cuando ya participaba y ganaba concursos de canto en su escuela. Su otro talento, como compositor, vendría a comenzar a florecer cerca de los 16 años, cuando en una situación adversa con su novia y un amigo, la musa de la inspiración lo visita y es entonces que, en medio de su desamor, escribe su primer tema titulado Mi Rival. Y aunque esto ocurrió por el año de 1948, solo sería hasta 1952 que Octavio Mesa grabaría su primer disco de 45 revoluciones por minuto, dos canciones estarían plasmadas allí. Soy un hombre perdido en el visio, nadie se... Por el año 53 fui a Codiscos a demostrar y de purito milagro me pusieron a grabar. Eso hace 52 años que estoy en la farandula, tocando con mi guitarra y cantándole la mula. Ya para los mediados de la década de los 50's, Octavio Mesa incursionaría en la música parrandera, la cual ya tenía algunos artistas como los trovadores del recuerdo, José Muñoz, los hermanos Bedoya, Joaquín y José y Agustín, y otros que estaban comenzando esta hermosa carrera de este estilo de música, nacido directamente en las montañas de Antioquia y que tenía mucha influencia de la música carrilera de la región. Pero la música no daba del todo para mantenerse, es así como el maestro Octavio se rebusca la forma de vivir, haciendo múltiples oficios que, a largo plazo, le ayudarían a formar una identidad propia en su estilo de música, trabajando como recolector de café en otras labores del campo y al ejercer sus funciones como arriero de bestias de carga, pudo vivir de primera mano aquello que un tiempo después se convertiría en uno de sus grandes e inmortales éxitos para 1973, Los relajos del arriero. Otra de las características de Octavio Mesa es que no fue esquivo con sus composiciones, ya que varias de ellas serían interpretadas por otros artistas como Rodolfo Aicardi, Gustavo el Loco Quintero y Rómulo Caicedo, entre otros. El estilo único y muy personal del maestro Mesa lo convirtió en un artista llamativo por su forma de hablar, sin ninguna sutileza y asimismo poniendo en cada canción las letras frescas para que fueran entendidas hasta por el más sencillo de los mortales. Este antioqueño continuó demostrando desde su sencillez que la región de donde provenía estaba impregnada en su sangre, de ahí resultan temas como Llego Berraco y El Jornalero, que a pesar de ser de las primeras que grabó y lanzó al mercado, han sobrevivido el embate del tiempo y la incursión de nuevos ritmos en el mundo musical, siendo prácticamente inmortales. Pero lastimosamente, y como pasa con la mayoría de los grandes compositores y músicos de Colombia, los últimos años del maestro Mesa no fueron tan suaves económicamente, ya que vivía con tres de sus nueve hijos en una casita en arriendo en la ciudad de Medellín, con una pequeña pensión que le diera a la sociedad de autores y compositores de Colombia, Saiko, por efectos de su música. Ganaba más con sus presentaciones en los pueblos que con sus discos, pero hay que agradecerle a Saiko que le pagó la salud, a Juanes por su ayuda con el disco y a todo su público que lo hizo vivir muy bueno. Fueron las palabras que dijera Robinson Mesa, hijo de Octavio, y quien fuera el que el maestro designara como el sucesor de su música, en una publicación del periódico El Tiempo en su página. Y es que para tratar de pintar al maestro Octavio Mesa, el rey de la parranda, era describir un hombre divertido, conversador, auténtico, con un lenguaje sin adornos, y aunque para gran parte de la sociedad sus palabras eran vulgares, para él simplemente representaban lo que quería decir de la manera más directa. Entre sus cosas predilectas, el aguardiente era una de ellas, y las mujeres que tuvieran algo que decir también gozaban de su atención, pero contrario a su gran talento y a sus ganas de darle buenos frutos al mundo de la música, siempre consideró que muchas horas de trabajo eran muy mal remuneradas, razón por la cual tenía que alternar el oficio por uno que le ayudara en sus gastos, como la de camionero o vendedor de discos. En su cantidad interminable de presentaciones por todo el país, estuvo alternando con artistas de la talla de Rómulo Caicedo, El Combo de las Estrellas, Rodolfo Aicardi, y muchos otros más, demostrando así que la predilección de la gente por su música era inmensa. El maestro Mesa, con 73 años en su agenda de vida, murió por una falla cardíaca en la clínica SaludCop en la ciudad de Medellín, drásticamente afectado por una insuficiencia renal que lo aquejaba de hace tiempo atrás, en el año de 2007, dejando un gran vacío para la música parrandera, la que su hijo Robinson Mesa pretende seguir defendiendo en honor a su señor padre, para el gusto de todos los seguidores. ¿Y tú recuerdas al maestro Octavio Mesa? ¿Cuál de las canciones del rey de la parranda es tu preferida? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!